¡Música! Estamos aquí de regreso desde la decimotercera edición del Festival de la Marinera de Plaza Norte y hemos empezado con las categorías de los más pequeños, pero esto sigue aumentando, tanto en peruanidad, en movimientos y sobre todo en enamoramiento. Bueno, definitivamente hemos estado hablando de la evolución de ese enamoramiento que es totalmente diferente de los más pequeños porque es la alegría, el jolgorio, ¿no hay? Es un enamoramiento totalmente diferente, no podemos hablar de un amor diferente, ¿no? Amor de alegría más que nada. Pero ahora nos vamos a ir a la categoría oro, es una categoría que no tiene mucho tiempo. Es una categoría reciente, se pidió, hubo un pedido especial, son los mayores de 65. ¿Dónde están los mayores de 65? Uy, hay varios, categoría oro, ¿ah? Todavía hay tiempo para cumplir sus sueños. Todavía pueden concursar y ser campeones nacionales y mundiales. Así que vamos a ver esta manera, ahí está la señora, quiere bailar usted, categoría oro, muy bien. Al final bailamos todos, tenemos que bailar acá. Pero la categoría oro es una categoría de la experiencia, van a ver ese movimiento de caderas, el faldeo, el galanteo del caballero, van a salir enamorados hoy de aquí con esta categoría. Vamos a ver a nuestros campeones categoría oro 2024. Invitamos a la pista de baile, Verónica Mariátequi y Ricardo Esparza. Ellos nos bailan, la guanchaquera. ¡Gracias! 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 Y las palmas, Plaza Norte, esas palmas de Marinera, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte las palmas para nuestros campeones oro 2024! Verónica Mariátegui y Ricardo Esparza, en segunda, la guanchaquera. ¡Gracias! 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 Ha sido, la verdad, un momento que nos emociona recordar cuando ustedes no son mencionados, es decir, que eran los campeones, un campeonato tan esperado, le decimos pollito de cariño, así que yo le tengo que decir, ¿cómo ha sido todo este tiempo? ¿Ya despertaste del sueño que decías? Ya me lo creo, ya me lo creo, y han sido volver al podio después de 38 años, de haber ganado la categoría adulto en 1986 y ahora con mi amiga hermana Verónica, una emoción demasiado indescriptible. Con la rubia hermosa, con la rubia hermosa de Verónica Mariátegui, tomaste la decisión de volver nuevamente a concursar y acá con Ricardo, ¿qué se siente? ¿Qué se dio esa decisión de volver nuevamente a las pistas de baile? Joaquín, la bailarina que había en mí nunca se fue, me mantuve en la marinera, pero ya cuando venía a esta categoría dije, esta es mi oportunidad porque yo tengo que bailar de nuevo, porque yo cuando estaba ahí detrás de la pista, yo bailaba, los pies marcaban, mi cara marcaba, y para mí ha sido una felicidad inmensa poder volver a bailar después de, en un nacional después de 30 años que no me había presentado y con el pollito acá decidimos juntarnos como buenos amigos que somos y le dimos duro, duro, duro y bueno, la suerte nos sonrió y aquí estamos, en este sitio maravilloso bailando marineras, es el sueño cumplido. La suerte y la manera de bailar, porque realmente tienen una conexión. Y yo quiero, bueno, con permiso, quiero saludar, tengo la felicidad y la bendición de estar con mi mamá, hoy de acá, que viene a verme, por primera vez me va a bailar, Vilma Bermúdez. Vilma, aquí está su bebé. La señora gallina, la señora gallina. La señora gallina, gracias por estar acá y justamente eso es lo que queremos, unir a la familia, que estemos todos juntos y como no, rindiéndole homenaje a nuestros campeones. Gracias, gracias por estar aquí. Fuerte las palmas para nuestros campeones categoría oro. Esto es la marinera, esta es la esencia de la marinera, eso es lo que representa también el concurso. Volver a bailar después de tantos años y que un bailarín nace, se hace y quiere volver a bailar. Obviamente, por más de ese tiempo que pase, quiere volver a bailar. Después de 38 y 30 años, y no hay que olvidar el nombre, porque es marinera. Lo puso Abelardo Gamarra, el tunante, rindiéndole el merecido homenaje a don Miguel Grau Seminario y a la Marina de Guerra del Perú. Los aplausos para nuestros héroes que defienden la patria y que por eso se llama marinera. La marinera, nuestro baile nacional. Y hablando de la marinera, vamos a escuchar una de las primeras marineras más representativas, porque vamos a tener a los campeones categoría noveles. Esa es una categoría nueva que le da la oportunidad a aquellos que nunca han campeonado, pero tiene ciertas reglas. Las reglas son que no haya ganado ningún selectivo del Club Libertad de Trujillo. El Club Libertad realiza selectivos en el Perú y en el mundo, tanto en Norteamérica, en Europa, en Asia. El día, acá en Plaza Norte tenemos un selectivo, el octavo selectivo Plaza Norte, que dentro de poco vamos a estar viendo a la reina del octavo selectivo Plaza Norte. Y ahora sí vamos con aquellos que campeonaron este año en esta categoría. Vamos a darle la bienvenida a Nicole Vadillo y Farid Ramos. Nos bailan, homenaje a Memo Burmester. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuerte, fuerte las palmas para nuestros campeones noveles 2024! Nicole Vadillo y Farid Ramos. En segunda nos bailan La Concha Perla. ¡Fuerte, fuerte las palmas para nuestros campeones noveles 2024! ¡Fuerte, fuerte las palmas para nuestros campeones noveles 2024! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte las palmas para Nicole Vadillo y Farid Ramos, campeones categoría Noveles 2024! Y esa es una categoría difícil porque se presentan muchísimas parejas, pero además ustedes ven la fuerza que tiene para bailar. ¿Cómo ha sido viviendo este momento y lo que ha venido para ustedes con más trabajo, pero también con más posibilidades de estar juntos bailando La Marinera? Bueno, la verdad, este momento yo lo estoy viendo muy feliz, muy contenta. Estoy muy agradecida porque nuestro sueño es hecho la realidad. Después de toda la exigencia, el esfuerzo, las madrugadas, ahora estamos acá bailando como campeones. Porque para ellos también el público de Plaza Norte es un público difícil, conocedor. Y presentarse aquí no saben cómo se preparan para ustedes. Claro que sí, también Farid es de acá, también de Plaza Norte. Él llegó hace unos años acá y comenzó a trabajar muchísimo en su baile. Y hay algo muy especial en él, ese cariño que tiene por su familia, ese amor que tiene por su madre. Y porque cuando terminó el concurso también le dedicaste ese triunfo a tu abuelita. Sí, primero que nada, quiero agradecer a Dios por todo lo que me está dando, tanto a mí como a Nicole. La verdad, esto es un sueño para muchos. Y que sea para mí, de verdad se lo agradezco y se lo digo a mi madre. Que para mí ella es mi todo, es una guerrera y sabe que la quiero un montón, que la amo. ¡Fuerte las palmas para nuestros campeones! Categoría Noveles 2024 y a seguir disfrutando de su campeonato. Muchas gracias. Y bueno, el programa es un programa que se ha preparado desde hace mucho tiempo para todos ustedes. Y hemos visto al inicio estas primeras categorías, pre-infante, infante, luego la categoría oro. Hemos tenido también a los campeones Noveles 2024, la categoría infantil, luego tenemos un zapateo norteño con cajón, que ustedes lo van a ver realmente, todo el desplazamiento, la fuerza de cada uno de los bailarines. Luego tenemos una ecografía, una categoría muy especial, donde yo quiero que ustedes también participen con nosotros, la categoría de la unidad, es una categoría muy, muy bonita, mi querida Fátima. Y representan a Chota, ellos han nacido en Chota y bailan marinera norteña, ya van a ver cómo va a ser eso con la categoría de la unidad. Tenemos la categoría máster, los campeones 2024, tenemos una coreografía de nuestra reina del octavo selectivo Plaza Norte, ya son ocho años que se realiza este selectivo Plaza Norte del Club Libertad de Trujillo, que los ganadores pasan a la etapa final del concurso nacional y mundial del Club Libertad de Trujillo. Y luego tendremos a los campeones junior, los campeones senior. Nuestra categoría. Esta... Ya compartimos categoría, Coqui, no puede ser, Coqui. Sí, yo creo que sí, senior somos. ¿Ya compartimos categoría? Yo recién, baby senior. No lo tenías que decir, Coqui. Todo estaba muy bien. Tenemos a los campeones categoría senior, luego los campeones juveniles, la categoría adulto, que ha sido la primera categoría del concurso nacional y mundial de marinera, luego la categoría campeón de campeones, que tenemos dos balenés impecables, no saben lo que son. Y la coreografía Plaza Norte 2024, que se llama Identidad, que ya les vamos a explicar por qué. Continuamos entonces aquí en esta decimotercera edición del festival, pero no sería posible estar en el Festival de Plaza Norte si no fuera por el apoyo de muchísimas personas. Yo les quiero contar algo, si están buscando un auto nuevo o renovar el suyo en Expomotor de Plaza Norte y Molder Sur, lo tenemos. Contamos con más de 50 marcas y más de 300 modelos. Y el mejor financiamiento, los 365 días del año. Expomotor, el auto de sus sueños, está aquí. Qué bien, Coqui, me encanta cómo lo hacen. Vamos ahora sí con la siguiente categoría, y es la categoría infantil. ¡Campeones infantil 2024! Los invitamos a nuestros campeones a la pista de baile, Dara Beteta y Diego Tapia. Nos bailan, Cielo Norteño. Esas palmas, Plaza Norte, ¿dónde están? A ver, palmas de Marilera para nuestros campeones. Categoría infantil 2024. ¡Gracias! 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 Fuerte, fuerte las palmas para nuestros campeones de categoría infantil 2024! TARA Beteta y Diego Tapia nos bailan en segundo, Caja Trujillo, Orgullo Trujillano. Caja Trujillo, Orgullo Trujillo Caja Trujillo, Orgullo Trujillo Caja Trujillo, Orgullo Trujillo Caja Trujillo, Orgullo Trujillo, Orgullo Trujillo Y hoy día Diego nos ha bailado con un pequeño accidente que ha tenido Pero él ha estado acá presente en este evento Por más que haya sufrido un pequeño accidente Él está acá con nosotros, quería bailar aquí en el Centro Comercial Plaza Norte ¿Cómo ha sido este tiempo de campeonato? Han estado con todo el apoyo de los profesores pero también de la familia Sí, hemos tenido mucho esfuerzo y ha sido muy fuerte el preparimiento Bueno y a pesar de la lesión han visto un aplauso para nuestros campeones Que no importa la situación, siguen aquí bailando Porque este público se respeta y se respeta bailando Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la categoría infantil Y ahora sí viene un momento especial Ahora sí vamos a tener una coreografía de Zapateo Norteño Van a poder apreciar todo un show de Zapateo Van a ver la agilidad, la fortaleza, la destreza de cada uno de nuestros participantes Van a ver lo que refleja el Chalán Norteño En esa parte de Zapateo Norteño que va a ser con cajón Y toda la galantería que hay y la importancia del hombre al momento de bailar Esto es una coreografía y son recreaciones que se basan en nuestro baile de pareja La Marinera Porque el baile es día 2 Pero lo que vamos a ver es una propuesta inspirada en nuestra marinera Con el cajón de protagonista, con el Chalán Vamos a tener en esta pista de baile A nuestros zapateadores Norteño Fuerte las palmas por favor Plaza Norte De esta manera recibe al Zapateo Norteño PABATO Norteño A nuestros zapateadores Norteño PABATO Norteño ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte las palmas para el zapateo norteño aquí en Plaza Norte! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte las palmas para el zapateo norteño aquí en Plaza Norte! ¡Que se escuche ese homenaje a nuestro cajón y al Chalán! ¡Y de esta manera los despedimos con las palmas del público! ¿Dónde están esas palmas? ¡Y también agradecemos a la banda que nos acompaña hoy, Coqui! ¡Tenemos que agradecer a nuestra banda, a los Anthony Friends! ¡Y es momento de hacer una nueva pausa, pero no se muevan! ¡Viene mucho más hoy aquí en esta decimotercera edición del Festival de la Marinera de Plaza Norte! ¡Ya volvemos! ¡Gracias!